Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en lo que es la emisión de los horóscopos y vamos a abrir con la reina de corazones, Alejandra Guzmán. ¡Gracias! Que tu palabra brille. Tiene que brillar. Leo, por medio de un sueño vas a ver lo que viene o vas a hablar de alguien con un sueño. Que vas a ver todo lo que tienes o viene para ti, Leo. Acuario, Mercurio en tu casa, 11. Por medio de amigos o amigos que no has visto, va a haber una reunión familiar o reunión de amigos, Acuario. Virgo, Mercurio. Libra, Mercurio en tu casa, 10. Éxito profesional. Venus, tu regente. Mercurio y el sol haciendo un trigono en lo más alto del cielo. Lo tienes haciendo un trigono de planetas en tu casa, 10. Éxito profesional totalmente para ti, Libra. Tu palabra está precisa. Triunfos profesionales, Libra. Escorpión, Mercurio en tu casa, 9. Triunfos profesionales, te viene para ti un viaje. Vas a hablar con alguien de que vas a viajar o te van a proponer de un viaje. Escorpión, Sagitario. Mercurio en tu casa, 8. Hay que hablar de papeles, de testamentos, de notarías. Capricornio, Mercurio en tu casa, 7. Uniones matrimoniales. Alguien te propone matrimonio, pero también hay que tener cuidado con los problemas con la autoridad. Capricornio, Acuario. Mercurio en tu casa, 6. La casa de la salud. Hay que tener cuidado con la salud, Acuario. Vamos a hablar de la salud. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te estás organizando en tu trabajo? Piscis, Mercurio en tu casa, 5. Romance y creatividad. Vas a ir a ver a un estilista, alguien te va a hacer un... Vas a hablar con alguien que te haga un nuevo look o alguien vas a conocer muy pronto. Aries. Mercurio en tu casa, 4. Vas a hablar con alguien del pasado que no habías hablado. Tauro. Mercurio en tu casa, 3. Diálogos, comunicaciones favorables para ti, Tauro. Géminis, Mercurio en tu casa, 2. Compras y ventas. Vas a hablar con alguien de algo que vas a vender. Y así acabamos los horóscopos del día, 99.7. La Máquina del Tiempo. Yo soy Eudiel Campos Fernández y te saludo a los micrófonos de... La Máquina del Tiempo. Delter es madera. Madera es delter. Viajes turísticos de la Cus y viajes de el de Coa. Nuestros patrocinadores. Procinadores. Bodega Urrera. Soriana Los Pinos. Liverpool es parte de mi vida y fábricas de Francia que gusto volver a verte. 99.7. La Máquina del Tiempo. Eudiel Campos Fernández te saluda a los micrófonos de La Máquina del Tiempo. Lo mejor de la música. Talía Rosalinda. 1900. 99. Rosa linda. Ay, amor, ay, amor. Nos vamos con un gran tema de Talía Sangre. Aquí ya le... Ya le dije a Cáncer cómo es... Cómo es... Va a ser su compatibilidad con todos los signos, ¿verdad? Cáncer es un signo de agua, es del elemento agua, polaridad negativa, casa del Zodíaco 4, signo cardinal, regido por la luna, color blanco, color plata, es compatible con los signos de agua y de tierra. Con el signo de Tauro, con el signo de Tauro, como que lo protege, es su protector, el signo de Tauro. Con el signo de Virgo, su amante perfecto y se complementa con Capricornio. Con Scorpio encuentra su amor y con Pisces se intuyen en la filosofía. ¿Por qué? Porque en Pisces, Cáncer es su casa nueve. Cáncer no se lleva con los signos de Aries, con los signos de aire ni de fuego. Con Aries, con Trasta, hiere mucho la sensibilidad de... Aries hiere mucho la sensibilidad de Cáncer. Con Leo no es compatible. Con Géminis, el aire y el fuego hacen un maremoto. Con Libra. Libra es que quiere reconocimiento, quiere glamour. Cáncer es muy empalagoso, muy idiático. Los estados lunáticos de Cáncer sacan de sus casillas a Libra. Con Sagitario es la peor relación. Sagitario tiene un carácter de los mil diablos y Cáncer es muy sensible. Puede ser también muy fuerte de carácter, entonces chocan. Es el signo de la atracción fatal. Los signos de la atracción fatal para Cáncer son los signos que tiene al lado Capricornio, que son Sagitario y Acuario. Con Acuario también es otro signo de la atracción fatal para el signo de Cáncer. Cáncer rige la maternidad, la luna, como que es un signo muy idiático. ¿Por qué? Porque puede ser tu mamá, puede ser tu papá. Cáncer rige a nuestro vecino Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la independencia de Estados Unidos surge un 4 de julio. Y me parece que creo que Argentina también se independizó bajo el signo de Cáncer. Salí a sangre en 1992 de su álbum Love. Recordaréis vivir y vivir y recordar en la máquina del tiempo. Yo soy Euriel Campos Fernández y te saludo a los micrófonos de La Máquina del Tiempo. Yo soy Euriel Campos Fernández y te saludo a los micrófonos de Cáncer. Sangre, 1992 de su álbum Love. Talía, amor a la mexicana del año 2000. Que me pueda servir y recordar en la máquina del tiempo. Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me haga peligro. Música Fernández se saluda a los micrófonos de la máquina del tiempo. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que a mí venga la abundancia, la paz, la prosperidad y el dinero. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que las enfermedades salgan de mi cuerpo. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que mucha gente va a venir a buscar la sanación y me va a venir a buscar. ¡Gracias! 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 Recordar es vivir y vivir y recordar en la máquina del tiempo 99.7 99.7 Delta es madera y madera es Delta, viajes turísticos de la cruz y viajes de Aldecuá. Modero, moderorama nuestros patrocinadores.